Hola, os doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer un ejercicio que a mí me pareció muy curioso y quería que lo comprobarais por vosotros mismos. Consiste en realizar tres rombos, tres cuadrados, tres círculos, supongo que funcionará con cualquier figura geométrica. Tienen que ser tres formas geométricas, pero de color amarillo, violeta y cian o azul. Entonces, este ejercicio lo encontré en el libro de José María Parramón, que es teoría y práctica del color y quería mostraros cómo se hace. Cogemos la hoja de acuarela, la ponemos en nuestra zona de trabajo, ya sea una madera o un caballete y vamos a pintar los tres. En mi caso he hecho tres rombos, como en el ejercicio del libro. En mi caso he hecho tres rombos, igual que en el libro, pero ya os he comentado que supongo que servirá cualquier figura geométrica. Entonces, lo que también tenéis que tener en cuenta es que queden las tres figuras geométricas abajo y una parte en blanco bastante amplia arriba. Ahora os explicaré por qué. Pues vamos a empezar a pintarlos con acuarelas, en mi caso. Podéis usar los colores que queráis, ceras, lapiceros, óleo, acrílico, a mí me gustan las acuarelas, voy a pintarlos con acuarelas. Entonces, el primer rombo será de color amarillo, en mi caso voy a usar el amarillo limón. Lo pintamos, que quede bastante intenso. Después, cuando se seque, le podemos dar otra pasada, porque quiero que sea bastante intenso para que el experimento salga bien. El segundo va a ser violeta. Violeta, voy a usar esto. Bastante pigmentado también. Lo vamos a pintar. Igual, luego, cuando se seque, le podemos dar otra pasada, para que se quede bien. Para que se quede más intenso. Y el tercero será azul o cian. Voy a hacer un azul también intenso. No pasa nada si os salís. No pasa nada si os salís. Voy aquí un poco rápido. Vale. Pues ya tenemos los tres rombos pintados. Y esto en qué consiste? Esto explica el fenómeno de las imágenes sucesivas. Entonces, ahora, si cogemos y miramos estas tres imágenes durante 30 segundos con una luz clara, que es de luz natural, que no esté en semipenumbra, tenga bastante luz. Y durante 30 segundos no dejamos de mirar estas imágenes. Y después miramos la zona en blanco. A mí me costó un poco al principio que me saliera, pero al final me salió. Cuando estáis mirando, porque tenía que ser con bastante luz, porque lo hice con una luz así pobre y no lo vi. Tuve que ser con bastante luz. Cuando miráis arriba tenéis que ver las tres cometas en sus complementarios. Como si fueran unos colores muy claritos, así algo fluorescentes. Lo que tenéis que ver aquí arriba. Probarlo es muy curioso. Y a mí me hizo mucha gracia, por eso quería compartirlo con vosotros. Y si os sale, me lo hacéis en los comentarios, me lo dejáis en los comentarios. Si no os sale, probadlo con unos colores más intensos, con una luz más natural, quizás en un balcón, en una terraza. Porque yo aquí a veces tengo poca luz y no sale. Vale, pues os dejo haciendo este experimento que a mí me hizo mucha gracia. Y bueno, pues me dejáis en los comentarios si os ha salido o no. Aprovecho para deciros que voy a seguir haciendo vídeos. Si os gustan le dais a suscribiros, le dais a la campanita. Pues abajo os voy a dejar el enlace a mi blog, a mi web y al curso que tengo de acuarelas. En fin. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!